Yo siempre juego con una completa devoción Yo sé, yo sé, sé cómo divertirme Mientras nadie se entere de cómo soy Yo siempre viviré online Ya es hora de holgas dañar Buscando de un triple combo como duermo y juego Siempre serán los juegos mis amigos Con una sonrisa y no se atraparé Fuerte, fuerte, fuertemente a tu corazón Haré lo que yo quiera al final Pero así yo demuestro mi amor Ya se acabó